bueno gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo el día 14 de diciembre tenemos magnate de recursos de servidor únicamente para el servidor aquí tienen que como ya saben como cualquier otro magnate tienen que obtener o sea pueden realizar puntos obteniendo los materiales que están en clasificación no tiene clasificación de rubíes únicamente se puede obtener puntos con piedra almas frutos de sabiduría esencias helicias hojas de espíritu piedra de emplumado piedra de invocación de espíritu cristal de pluma fuego cristal de despertar cristal de hoja y piedra de forjado obteniendo esos materiales podrán realizar puntos y dependiendo de los puntos que realicen pueden reclamar la recompensa objetivo aquí tenemos la recompensa objetivo tenemos esencias de alma de espíritu también aquí tenemos transformación de alas 10 fragmentos de transformación de alas de atardecer tenemos esencias de alma de montura también tenemos transformación de alas 30 fragmentos que pueden elegir entre alas de ilusión o alas de divinidad y aquí también tenemos cofres para fabricar equipo de divinidad legendario ahí tenemos los cofres para fabricar equipo de divinidad dominio de divinidad así que ahí tenemos estas recompensas de objetivo dependiendo de cuántos puntos pueden realizar pueden obtener alguna de estas recompensas en este evento no tiene tienda así que no hay tienda el evento dura tres días ya los que tuvieron este tipo de eventos ya lo saben los que son nuevos y van a tener este evento pro por primera vez dura tres días nada más y tienen que obtener los materiales que están en clasificación es un evento de servidor únicamente participa a los integrantes de tu servidor así que ahí tienen para obtener puntos realizando pueden realizar puntos obteniendo obteniendo los materiales que están en clasificación así que buena gente recuerden el 14 de diciembre 14 de diciembre tenemos magnate de recursos de servidor dura tres días y tienen que obtener los materiales que están en clasificación así que bueno gente cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nos vemos chau chau